Paul Espadafora tiene los tatuajes sobre el pecho, es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo y se va a enfrentar a Leonardo, Leonardo Doreen, cúgil rumano, residente en Montreal, en Canadá campeón mundial de la asociación, ahí es nada, una pelea tremendamente atractiva hay que recordar que Paul Espadafora está invicto después de 36 peleas celebradas y en cuanto a Leonardo Doreen, pues se encuentra invicto después de 22 combates, de los que ha ganado 21 y ha empatado 1 por tanto, insisto una vez más, un combate de dificilísimo pronóstico quizá el factor campo pueda beneficiar a Paul Espadafora observen como aprieta el público de Pittsburgh en favor de su pugil Espadafora con ese tatuaje, bueno esos tatuajes tiene varios Doreen fácilmente también reconocible, de menor estatura en la parte frontal de su pantalón de pelea pone Doreen y es este pugil rumano que ha sorprendido a todos después de debutar en Montreal, en Canadá, donde él reside, proclamarse campeón continental su último combate lo ha celebrado en Bucarest, en la capital de Rumanía revalidando la corona con Raúl Horacio Balbi por puntos en 12 asaltos título que había obtenido frente al mismo boseador y ahora aquí le ven a este pugil de 33 años intentando el más difícil todavía, adjudicarse la corona de la Federación Internacional ante Espadafora y delante de su público ha tenido Espadafora a lo largo de su carrera, buenos boxeadores la semana pasada hablábamos de Victoriano Sosa, recuerdan pues Victoriano Sosa estuvo a punto de vencer a Espadafora finalmente no lo consiguió Espadafora se proclamó campeón en el 99 frente a Israel Cardona y ha defendido su título con Renato Cornet como aprieta el público con el citado Sosa, con Mike Griffey con Billy Irwin con Joel Pérez le vimos también con Miguel Ángel Cotto recientemente con Chucho Maschi y con Ángel el Diablo Manfredi a quien venció por puntos después su última víctima ha sido Dennis Holbach Pedersen a quien también derrotó por puntos no es ningún pegador en absoluto Espadafora ya hemos dicho tiene 36 victorias y de ellas 14 antes del límite pero es que tampoco pega Leonardo Rhin puesto que tiene 21 victorias un nulo y 7 triunfos por knockout por tanto presumiblemente aunque ya saben ustedes que yo me equivoco muchas, muchísimas veces el combate ha de llegar al límite por si acaso esto sucede yo les sugiero a ustedes que cojan un papel y un bolígrafo y empiecen a hacer su puntuación particular porque peleando en Pittsburgh pues lo mismo no gana Espadafora y le levantan la mano y ya tenemos el lío formado y aquí estamos en este primer round con este durísimo intercambio de golpes muy bien los dos mostradores en esa corta distancia intercambiando leña habrán, se habrán dado ya ustedes cuenta seguro aunque yo lo haya omitido involuntariamente que Espadafora es zurdo esa es la razón con la cual lleva la derecha por delante cuando ha finalizado el primer asalto y esta es la esquina le piden más combinaciones y la manita es bien arriba esta es la esquina de Dorín del púgil rumano a quien le piden que modere un poco su agresividad que no tire golpes por tirar sino que lo haga únicamente cuando piense que va a llegar no cuando piense que su adversario le va a bloquear los golpes con eso solamente consigues cansarte entramos en el segundo asalto no se puede pedir más dos campeones del mundo frente a frente y ambos invictos quien bajará hoy derrotado del cuadrilátero quien se quedará con dos de las tres coronas más importantes del mundo del boxeo con la corona de la asociación y de la IBF y que por cierto se ha agregado un tercero en discordia un organismo menor como es la IBC importante por lo tanto la victoria para quien la logra esta noche la valentía están muy agresivos tremendamente agresivos el plan esperado que nunca me ha gustado un campeón es que vaya tatuado con publicidad en la espalda a mi me da lo mismo yo lo que quiero es que sea un buen boxeador y a mi como un se la pica un poco eso me da exactamente lo mismo yo lo que quiero es ver un buen boxeador y de luego Espadafora es un buen boxeador pasa muy bien con buena combinación de golpes tiene unos 75 de estatura por unos 62 de su rival el rumano es un pugil pequeño pero duro fuerte corajudo magnífico boxeador en el campo aficionado por eso ustedes recordarán que cuando hablamos muchas veces y nos mostramos irónicos y decimos bueno pugil españoles que vencen a eslovaco y a rumanos en rumanos siempre hacemos una aclaración a rumanos malos porque hay rumanos muy buenos y si no aquí está la prueba este es leonard dorín campeón del mundo de la asociación e invicto después de 22 de 21 peleas o sea que atención y está presionando muchísimo el rumano a Paul Espadafora un hombre que le ha costado Dios de ayuda y todavía no tengo muy claro si ha entrado de lleno ya definitivamente en el mundo del pago por visión pues sí un combate por lo menos sí lo hizo recientemente y fíjate que palmarés de uno y otro goceador no saben lo que es bajar derrotados de un cuadrilátero el pequeño quiere pelear lógicamente a la corta distancia no tiene además los brazos muy largos como pueden apreciar es brazo y corto 1'62 eso para el peso ligero pues es una estatura pequeña observen sus piernas son gruesas que seguro seguro que le resultará imposible bajar de las 135 libras es decir de los 61 kilos 235 gramos un poquito menos ha pesado esta noche 61-150 por justo el límite de Paul Spadafora 135 libras capaz que no es un gran pegador no, no, no ninguno de los dos 7 no claus el pequeñín y 14 el otro 14 sobre 36 7 sobre 21 para Spadafora lo hace bastante bastante bien en el sentido de que tiene una buena combinación mete series tiene una buena concepción del boseo está bien en línea le piden a Dorin que lo haga mejor que tú eres mejor boseador no le sigas manténlo ocupado cuando le lanzas el coche le encuentras ocupado con la cabeza agacha pues métele el upper que seguro que lo encuentras y este es Spadafora el chico de Pittsburgh hoy es fiesta en la ciudad en la Universidad de Pittsburgh donde se está escenificando este campeonato del mundo unificación peso ligeros asociación IBF e IBC el zurdito Spadafora tiene un regal difícil enfrente Leonardo Rin este sí que hace bien este sí que bascula y entra el rumano el rumano está haciendo un boseo bastante inteligente para su constitución física y Spadafora tiene buenas combinaciones de golpes técnicamente es un buen boseador Spadafora lástima que no pegue un poquito más sí tal vez que no se quedase tan quieto sino que se moviese un poquito más boseándolo un poquito más bailando alrededor de de Dorin no permitiendo que entre en su terreno pues también más o sea que aprovechase un poquito más la envergadura que tiene le ha llegado bien le ha llegado bien con la derecha Leonardo Rin a Paul Spadafora pero inmediatamente ha sabido seguir al ritmo el chaval de Pittsburgh kit el chaval de Pittsburgh otro derechazo tremendo bueno pues por lo menos si pegara como Poli esto si Dorin pegara como Poli hubiera una doblada de rodilla y había tenido a Paul Spadafora pues posiblemente qué pena que en la época de Poli se tuviera que juntar con un tal perra a Wittaker qué pena que Poli no tuviese un poco más de paciencia y mejor cabeza porque no solamente Wittaker como Wittaker se marchó el título se abrió en diferentes versiones y hubiera sido campeón del mundo con seguridad no sé de qué organismo ni contra quién pero de luego los que salieron después no eran mejores que él algunos sí otros no por tanto él tenía muchas posibilidades de haberse proponado campeón mundial pero bueno decidió tirarle todo por la borda y ahora estamos viendo a Dorin y a Spadafora en un tercer asalto vibrante había llegado con dos magníficas manos Dorin a Spadafora pero la respuesta del chico de Pittsburgh no se ha hecho esperar cuidado con este León rumano que bueno la presión que le está metiendo este combate es muy bueno está continuamente en la media distancia con el muy bueno un goceo de calidad dos confecciones del goceo bastante diferentes sin embargo complementarias pues ha salto tiene una ceja parcida está cortado ahí hay hay sangra bastante malo para Spadafora vamos a ver ahí el Katma como trabaja como restaña esa herida ahí no es peligrosa ahí no hay lo aparatoso de la serie y también está cortado Dorin en otro acepto estaba indicando a Dorin que aprovechara la debilidad de su rival teniendo en cuenta esas buenas manos dos manos que han llegado al resto de Spadafora y campeonato muy interesante muy atractivo con el recinto lleno hasta la bandera como pueden apreciar y estamos en el cuarto asalto campeonato del mundo peso ligero 61 kilos 235 gramos es el límite de la división los dos son campeones del mundo y los dos están invictos atención no se olviden ustedes de este dato gol Spadafora de la Federación Internacional de Oseo Leonardo Rind de la profesión dice que ha sido resbalón no se no se yo me ha parecido que ha sido resbalón y mano ya veremos la repetición que bien ha llegado otra vez con la derecha Dorin Dorin está sacando un buen partido a su derecha tipo boleón Roche abierto medio boleón que le mete y y y Spadafora yo creo que tiene que marcharse un poquito más aprovecharse envergadura no aceptar tanto el cambio de golpes o sea un poco más el largo el problema Horacio a mi juicio es que es como Spadafora no pega el otro se le viene arriba es decir aunque le trata de frenarle con el ya de izquierda pero es que le tiras el ya de izquierda así avanzando piernas piernas es que el ya de izquierda sin pierna no sirve para nada evidentemente piernas tiene que tener para marcharse de ahí puesto que tiene envergadura y tiene las piernas largas los que es el cohecho ese mayo menudo cuarto asalto igual de ritmo que los tres primeros una persecución absoluta del león de Costanza Leonardo Rin el rubano no sé quién ganará la pelea pero desde luego lo que sí estoy seguro es que el que la gane va a tener que sudar sufrir y tirar de espantadones como dicen los mexicanos no le va a quedar más remedio Rudy Valde es el árbitro yo creo que hasta el mismo Rudy Valde en algún momento no sabe qué hacer y eso que no pega horrible y eso que no pegan joder no pegan bueno cuando no pegan quiere decir que no son pegadores no son pegadores pero hombre pegar claro que pegan evidentemente y se hacen daño claro que sí no llega al 40% los triunfos por fuera de combate de Espadafora y tampoco llegan al 40% los de Dorín 7 sobre 21 14 sobre 36 que viene la frenada de Espadafora y el público muy nervioso tremendamente nervioso sigue con problemas sigue con problemas pues la realidad la verdad es algo grande la combinación baby como se mete ahí literalmente como se mete ahí literalmente Dorín y nos vamos al quinto asalto asalto número 5 ahí está continúa la presión de Leonardo la presión de Leonardo sale Paul Espadafora sigue el zurdo Espadafora sacando la derecha para intentar frenar en seca Leonardo izquierda de Leonardo ahora otra vez al rostro de Paul Espadafora igualmente ahí Dorín parece que dicen Dorín ¿verdad? Dorín pero bueno yo dudo que digan Dorín pues lo está peleando en Pittsburgh o hay mucho rumano en Pittsburgh pues puede ser o le están haciendo la cama a Espadafora no sé por qué ¿y dónde están los de los de Espadafora? pues están calladitos porque esto suele ser como los equipos grandes cuando viene un equipo pequeño y te ataca en casa el público se calla un combate con muchas alternativas como pueden apreciar parece que está dominando el round en un momento determinado el boseador A y luego de repente es el boseador B el que parece que da la vuelta al asalto lo que sí está además llevado es a un ritmo vertiginoso un continuo intercambio de golpes y la media distancia sobre todo impresionante dureza del combate y cuando entras a corta distancia hay el rumano le somete a un presion durísimo a Espadafora y le golpea con dureza Espadafora pues maneja bien el ya de derecha intenta mantener la distancia y sacando la izquierda la por delante Dorín intentando llavear últimos segundos del quinto bueno pues finaliza el asalto ahí están ahí están los rumanos con la bandera de su país efectivamente hay muchos rumanos en el recinto supongo serán emigrantes que viven aquí en Pittsburgh o en ciudades próximas ¿qué hacemos con esa mano? ¿qué hubo dicho que esa mano debería ser? él te atrae con todo el rey está indicando a Dorín que levante un poquito más la mano derecha está recibiendo a veces golpes excesivos porque no se cuida precisamente de esa mano entramos en el sexto asalto recordamos una vez más los dos son campeones del mundo los dos están invictos y lo que tratan es de unificar la corona la única ventaja que tiene a priori el campeón de la IBF es decir el pugil zurdo con pantalón negro llamado Paul Espadafora es que está peleando ante su público aunque hemos visto una nutrida representación de rumanos que con sus gritos de ánimo y las banderas de su país están tratando de llevar en volandas al pequeñito a Leonardo Dorín al león de Dorotei un combate difícil para los dos muy difícil se están dando un castillo tremendo mejor maneras mejor ortodoxia espadafora sin embargo a la hora de golpe y a la hora de la peligrosidad Dorín está demostrándose un gozador peligroso y está siempre encima valiente correoso con unas manos peligrosas no será noqueador pero cuando te llega con la derecha te hace daño la sensación de cara está dominando un poquito mejor las situaciones Paul Espadafora está impidiendo entrar tanto y también a Leonardo Dorín ahora la sensación que está girando más basculando más moviéndose más Paul Espadafora gran deportividad como pueden apreciar en los dos contendientes un combate fácil de llevar por parte del árbitro de Rudy Balde no se traba no hay malos gestos no hay golpes bajos buena derecha ahora por parte de Espadafora al rostro del rumano el árbitro siguiendo las acciones muy de cerca basta que lo he dicho lo de Espadafora para que ahora llegue Dorín con otra derecha también a la faz de Espadafora ahí le atropella ahí le quiere pasar por encima Dorín muy valiente muy combativo gozador pequeño de corta distancia y Espadafora se está marchando bien se está está marchando en dirección contraria a la derecha de Dorín o sea que está girando bien pero yo creo que tenía que sacar más rendimiento de su altura de su envergadura sí pero yo Horacio lo que creo es que no le puede frenar con esa mano derecha es no tendría que tener un juego de piernas muy habilidoso de esos gozadores que se mueven que se que no además no te da la impresión que a veces Dorín parece como que coge carrerilla se separa un poco sí, sí, ahora llega y llega con todo sí, sí llega, sí tiene una extraña habilidad para llegarle a pesar de que es más bajo más sí, pero mira tiene más de este lejos como cogiendo carrera de ahí voy a por él bueno, pues hemos llegado al ecuador de la pelea y ahora queda por lo más difícil el combate desde luego mi juicio está tremendamente igualado la verdad es que yo no sé quién va ganando sinceramente creo que se están golpeando se están alternando y se están dando un palizón tremendo y el combate está muy nivelado pues yo ahora mismo en la mitad del combate pues un puntito arriba para Leonardo ¿tú Javier? pues 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 vamos a ver 10, 10, 10, 9, 9, 10 10, 9, 9, 10 9, 10 pues sí, también efectivamente un puntito comienza el séptimo 58, 57 efectivamente a favor de Leonardo vamos a ver pues aquí puede estar un poco la clave faltan seis asaltos que puede ser que pueden ser no, que van a ser definitivos salvo que existiese un knockout algo improbable teniendo en cuenta la poca contundencia en el golpe de los contendientes pero vaya usted a saber después de la paliza que se están pegando tampoco se debe extrañar que esto acabara antes del límite y de las pocas veces que voy a hacer por tanto si yo digo que este combate llegue al límite posiblemente gane por el otro despertado que viene esa derecha de Dorín al rostro de Espadafora le indica Rudy Valde que levante un poquito el punto de mira le dice Espadafora es que el rumano ni un mal gesto muchacho tremendamente deportivo también Espadafora los dos muy bien para los rumanos se someten más ruido que todos los de cuasi latinos 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 fíjate sangre caliente además después ya que los que les han dejado empezar a chillar después de lo de Ceaușescu están ahora como locos ahora ya chillan lo que no chillaron antes está ahora cualquiera los frena y encima ahora tienen allí pues el mamachicho y todo lo demás marchó Valerio Lázarov para allí está haciendo los programas allí en Rumanía no, no, no lo del mamachicho digo programas que han tenido aquí notable éxito Valerio los ha llevado a Rumanía y también con el mismo éxito si al final la mentalidad es muy parecida ahí me decía no hace mucho tiempo Elio Guzmán que él se entendía perfectamente con los rumanos que hablan una especie de mezcla entre rumano y español y que te entiendes casi perfectamente Bueno, pues aquí tienen ustedes a un rumano que pasó a un campo profesional un rumano que ha llegado a campeón del mundo aunque él vive en Canadá hace ya muchos años ya hemos dicho que debutó allí como profesional en el 98 en Montreal que es donde vive ha hecho todas sus peleas en Canadá ha hecho alguna incursión en los Estados Unidos de Norteamérica ha estado también en Nueva York y una vez ha peleado en Bucarest precisamente su último combate el 31 de mayo del pasado año revalidaba la corona con Raúl Horacio Balbi por puntos y con una diferencia clarísima 118-111 118-111 y 117-112 y ahora pues el más difícil todavía lo que quiere Leonardo Orin a sus 33 años es dinero y por tanto como quiere dinero sabe que no queda más remedio que ir a pelear a casa del otro campeón intentar derrotarle sigue trabajando ya le están indicando a Paul espada fuera estaba indicando a Dorin que lance las combinaciones y justo al final que termine con la derecha al rostro del rival el local está lleno hasta la bandera como pueden apreciar desconozco el aforo del recinto pero lo que sí les aseguro es que está lleno Pittsburgh pues ponle que sean 15.000 es que no sé exactamente no, no, te lo digo te lo digo porque es donde se celebran los partidos universitarios del Pittsburgh y ponle unos 15.000 20.000 pues no cabe duda de que Paul Espadafora concita la atención de sus conciudadanos que por cierto los encuentro bastante calladitos o es que los de Leonardo Orin meten más ruido que nadie porque si no es que están observen ustedes las primeras filas se supone creo que les ha sorprendido que de conciudadanos sí yo los he visto en otro momento más ruidosos tuvimos oportunidad de verle con Pedersen hace demasiado tiempo el combate con Sosa la verdad es que se le puso muy difícil cuando peleó con Sosa y luego también el ambiente con el Ángel Manfredi con Espadafora este fue el primer combate de Pay Per View de Espadafora con Pedersen el intendente se está acostumbrando a pelear con europeos el segundo europeo ¡qué derecha! de derecha que le ha movido hacia atrás a Paul Espadafora desde luego Espadafora está teniendo muchas dificultades con la derecha de Dorino no logra locarla o esquivarla o marciarse al zurdo que le entra bien la derecha bueno pues vete 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 juega con las perlas márchate haz algo ya pero cuando cuando ya se sabe históricamente que le entra bien la derecha porque se dice sí vete muévete pero nuevamente madre mía le está sacando un rendimiento unos intereses a esa derecha tremenda buen trabajo que está haciendo leonardo tremendo yo creo que se está poquito a poco se está imponiendo va más y eso que mejor el fundamento bosísticos tiene Espadafora pero pero operativamente prácticamente le está dando más resultado esa agresividad ese estar continuo ese machacar ese golpear ese meterle la derecha de esa manera ahí al zurdo le está sacando un rendimiento extraordinario a su concepción de boseo y lo está quebrantando Espadafora Espadafora ahora ya está un poco como perdido está un poquito cansado quizá intentará coger después el segundo aire asalto claramente para Dorín a mi juicio y ahí vemos nuevamente a los rumanos pocos pero ruidosos ruidosos vaya bronca son los únicos que se le oye bueno hemos visto algunos claros allí en las tribunas altas parece que el fuerte de la gente está concentrado abajo está muy quebrantado está muy quebrantado está muy quebrantado en realidad no es peligrosa pero si es complicada pues no hemos entendido por lo que se ve lo que ha dicho en la esquina de Dorín y yo tengo gritado bueno pues entramos en el noveno asalto creo que es efectivamente noveno asalto cuatro para el final no ser que acabe esto antes del límite el peter 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 es el centro de deportes es el donde se juegan las competiciones de cerrado en la universidad de Pittsburgh Dorín 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 la gente hay un negrito ya que se levanta o tienen o tienen un tocadiscos ahí que repite ya lo tienen todo grabado porque no parece que ve tanto como para tanto gritar no me parece que está en Bucaré peleando Dorín o tiene un aparato para que haga eco o no así es un buen boceador en cualquier caso Dorín está en el campo amateur no me extraña que fuera una figura porque es un buen boceador se ha moldado además perfectamente con su corta estatura ves por ejemplo este boceador a Leonardo Dorín le decimos que es un buen boceador y pienso además que lo es pero claro que posibilidades tendría con Floyd Mayweather yo creo que ninguna exacto ahí está creo si no muy pocas muy pocas yo también pienso que muy pocas muy poquitas y con Cotto con Cotto con Cotto pues yo creo que Cotto es mejor yo creo que es mejor lo que demuestra también en este combate de que Cotto podría ganar la espada afuera bueno eso no significa que como yo te gano a ti tú entonces le ganas a aquel cuidado eh a veces las características de un otro boceador Cotto de luego se le daría mejor Dorín es un pújil diestro es un pújil pequeñito pero espada afuera es muy hábil eh muy hábil es zurdo pero la derecha es general es que Cotto Cotto le ha encontrado digo Cotto perdón Dorín le ha encontrado el sitio no claro porque es para decir que estamos hablando ahora de que espada afuera es un don nadie la verdad es que ha demostrado que es un buen boceador además bueno cuando decimos que en fin que Mayweather sería el vencedor no deja de ser una apreciación ustedes por supuesto tendrán su opinión faltaría más y pueden perfectamente discrepar de lo que nosotros decimos esto no es una ciencia exacta aquí dos y dos no son siempre cuatro ahora sí ahora ruge Pittsburgh con su chico vamos a ver ánimo nos quedan tan solo tres rounds indicaba la espada afuera y adorín le dice que saque más la mano derecha que tan buenos resultados le está dando pues tres asaltos quedan por el final ahora sí ahora el público de pinzburg se ha puesto en favor de su goceador saben que está pasando dificultades saben que puede perder esta pelea con lo que perdería la imbatibilidad que tiene hasta el momento y el título de la diversa y por supuesto es la octava defensa que hace de su título de campeón con la espada afuera título ya hemos dicho que obtuvo al vencer a israel cardona anteriormente había sido campeón de un organismo menor como es la ibc pero con posadores como josé aponte y de si por cierto que también ponen en juego el título no la ibc es que se suman al carro se dice que pasa como ese organismo que anda por europa que cuando la evu hace un título llegan ellos también hay igual suyo y yo también veto a quien mío sí no es normal no tratan de hacerse un sitio tratan de hacerse un hueco lo que pasa que pienso que claro que con buenos reglamentos y buenos goceadores sobre todo con seriedad uno se puede hacer un sitio pero lleva tiempo lleva tiempo y aquí todo el mundo tiene prisa en ganar dinero está demacrado muy dañado el rostro por la espada afuera es curioso ver como espada afuera que tiene mejores fundamentos sin embargo a la hora de la verdad quien está sacando mejor rendimiento y quien va quienes más es más operativo más práctico más eficaces es dorina pues sí sí es mucho más dañado y soy sin embargo las maneras la forma la combinación de golpes mucho mejor más bonito más correcto más rápido más completo espada afuera pero a la hora de la verdad operativamente y el que va por delante el que va machacando es domingo conserven el rostro de espada afuera está cortado está dando un palizo lo está le va a dejar la cara con un mapa el sato es de las ventas ahora el cuerpo fue fue el segundo es del décimo que darán sólo dos busqueda con las cabezas que bastante ya tienes finaliza el round y vamos a ver faltan dos asaltos bonito round le dicen a Dori aquí va tu vida en este combate deja de ser el chico bueno debe ser un buen muchacho me tiene que recordar que es bueno y de que aquí no hay amistad que se pasa todo el día saludando a espada afuera que se acaban los asaltos que se pasa todo el día saludando a espada afuera para afuera le están pidiendo algo sencillo de hacer que tiene 100 golpes en este round pero bueno que los de que los de al aire que lance 100 golpes eso es fácil si le hubiera pedido 300 es otra cosa pero 100 golpes le piden cada cosa a estos chicos en 3 minutos no le ven además como está cansado quebrantado con la ceja abierta le dicen que tiene 5 golpes vamos a contarlos 1 2 2 3 pues fíjense ustedes si tiene que tirar 100 4 5 6 7 8 9 10 11 12 venga 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 vamos allá vamos allá espada afuera vamos a ver si no se te va a escapar el título se te va a escapar el invicto pero por otro lado tampoco quiero que dolín pierda la pelea es de esos combates que uno ve tranquilamente y quiere como natural que los jueces al final decreten la victoria de quien lo consiga muy valiente muy bien ahora espada afuera efectivamente el jab en este caso de derecha por la condición de zurdo espada afuera sirve muy poco si no hay buenas piernas y hoy las piernas espada afuera las tiene de plomo de ahí que se quede y la derecha del pequeñín le llegue una y otra vez se va a observar además entra cogiendo breada y dice ahí voy y ya y lleva si lo conoces es como no debe venir y se retira un poco ahí va ahí va ahí va ahí va 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 13 12 observa lo que recibe también por parte del campeón de la asociación caramba con el rumano se estarán diciendo muchos aficionados de pittsburgh su chico que se le conoce por el alias de pittsburgh kit los serios apuros para frenar a este pequeño tanque de bolsillo llegado desde rumanía nacido en costanza rumanía 76 golpes he contabilizado pero si habéis contado 76 76 76 76 76 pues yo creo que va arriba arriba en este momento yo tengo dos puntos arriba 106 por 104 favorable a dorín pero bueno vamos a ver que termina los jueces claro yo no estoy sufriendo la presión del público que se me acerca por detrás en la esquina y me dice espada afuera y me enseña el puño pues yo diría que en este momento van 109 83 a favor de espada pero como no tengo esa presión a dorín le sigue diciendo que se olvide de la amistad yo no sé qué quiere decir eso tanto con la amistad no sé si acaso son novios o es que tanta amistad porque se está pegando como si fueran enemigos si no por eso porque es que el siente de la amistad en serio debe ser muy amigos si no no es entendible eso de olvídate de la amistad olvídate de la amistad que fueran amigos porque se haya conocido están pegando un palijón tremendo no pero en su esquina en sus mentores entienden que podría hacer algo más según ellos puede ser que en algún momento ellos consideran que está perdonando la vida a espada afuera por su espada afuera diré si eso es perdonarme la vida si no es amigo mío que me había matado pero me había matado de verdad están los dos echando el resto estos últimos dos minutos y decimos segundo asalto está paul espada afuera el campeón de la federación internacional de boxeo leonard dorín el campeón de la asociación mundial de boxeo se ha escorrido así como amigos siempre los palos que se pega los golpes muy buena la izquierda bueno las manos abajo pitbull que va a resultar que tú nunca te has pegado con amigos así de veces muy valiente dorín también como estado en el rostro cortado por los dos lados magnífica la preparación de uno y otro boxeador el combate recuerden ustedes ha sido llevado a un ritmo trepidante desde el primer los doce salto sí 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 el público en pie está premiando ambos contendientes estamos asistiendo a un campeonato tremendamente emotivo a mí me llamarán exagerado pero creo que está entre las tres mejores peleas del año pues no lo sé pues luego hombre no tiene nada que ver con la calidad de los combates de Roy Jones o de Oscar de la Oya o de Mayweather o demás pero luego en cuanto a emotividad para mí es más bonito esta pelea que la de Oscar de la Oya y Oliver Campas sí 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 aquello fue un entrenamiento pagado los últimos 30 segundos es que aquí tanto uno como otro tienen rival en cambio el Golden Boy no tenía rival pues ahora explíquenme ustedes este último asalto aquí se lo damos a punto de finalizar la pelea termina en este momento felicitaciones de ambos goceadores mojate sabe efectivamente se aprecia bueno pues no sé suponiendo que este último round lo diera Nulo que para efectos es lo mismo pues me saldría 116-114 favorable a Dorín 115-115 Nulo tú te has dedicado a contar golpes yo creo que ha ganado Dorín sí 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 claro que no no por mucho pero sí dos puntos dos puntitos dos puntitos un puntito tres puntitos sí sí menos mal que no soy juez árbitro de verdad no 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 perdón hombre esto no deja de ser una opinión enrique pues posiblemente tú puedes tener tanta razón como yo no menos se lo decía de broma es una forma de hablar ahora muchos piensen que no no yo creo yo creo que ha ganado Dorín yo creo yo creo que ha ganado Dorín a lo largo de todo el combate hago una semblanza del mismo miro la puntuación yo creo que ha ganado Dorín justo dos tres puntos pero creo que ha ganado pero bueno al final lo importante es lo que determina los jueces vamos a ver qué es lo que dice la pelea ha sido dura vibrante con eso se han acabado los dos como un mapa ahora sí que tiene cara de boxeador Dorín y Espadafora que es un chico más guapo pues también esto no habían gozado tanto desde la caída de Ceausescu fijaros están gritando viva la cerveza viva la cerveza de Pittsburgh o de la victoria del Esteaguán contra el Barcelona en Sevilla eso ha llovido muchos no habían nacido vamos a ver estamos a la espera de ver qué determinan los jueces observen como aplauden a Pittsburgh perdón bueno sí al chico de Pittsburgh sus incondicionales Leonardo Orín con la bandera de Rumanía sobre los hombros escuchemos escuchemos 115-113 para Dorín el primer juez 115-114 para Espadafora bueno 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 observen como sopla Dorín y el tercero 113-114 para Espadafora combate nulo 114-114 para Espadafora 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 sí sí combate nulo por consiguiente cada uno sigue siendo campeón yo creo que Dorín había merecido la victoria pero bueno tampoco por un margen extraordinario ni muchísimo menos gran pelea en cualquier caso gran campeonato el que hemos presenciado ¡Gracias!